Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual hablo de mis automóviles de colección y ahora les voy a traer la séptima entrega de la colección Dakar y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para la camioneta Ford Ranger año 2017, bueno aquí podemos ver esta hermosa camioneta tal cual le dije esta es una Ford Ranger del año 2017, de la edición 2017 del Rally Dakar y con esta camioneta compitió en la temporada 2017, en la edición 2017 del Dakar el boliviano Marco Bulacia y en ese momento fue su navegante el argentino Claudio Bustos y bueno, aquí podemos verla, podemos ver que sus colores principales son el blanco, el negro, el gris, el amarillo y el azul también bueno, podemos ver que bueno, debería tener acá el logo de la petrolera boliviana YPFB pero como podrán ver, bueno, no aparece, no aparece el logo acá también debería aparecer acá también, acá también debería aparecer y aquí también también tiene que aparecer, debería aparecer también el logo de Likimoli y bueno, yo opino que sí está como un poco mal hecha esta miniatura porque le faltan, no se parece, no se parece a la de verdad y bueno, podemos ver, bueno, el principal auspiciador que tiene es Vialco bueno, aquí podemos ver el logo de Vialco que es una constructora, una inmobiliaria que es una constructora de Bolivia precisamente también podemos ver entre más detalles, bueno ahí podemos ver el logo de los auspiciadores Spidagro, Fox Sport que transmite que hasta ahora sigue transmitiendo el Dakar en su paso acá por Latinoamérica también ahí está la bandera de Paraguay, Bolivia y Argentina y están los nombres de los países ahí junto con el Dakar y la edición 2017 también está el logo de France TV Sport también está el logo del, está el número 324 también podemos ver una bandera boliviana y una bandera argentina más los nombres de los pilotos antes mencionados o sea, del navegante y el piloto antes mencionado aquí también se ve un logo de Vialco ahí podemos ver el logo de Ford ahí podemos ver el nombre del país Bolivia, South Racing el equipo al que pertenece este auto bueno y aquí están los detalles ya antes mencionados de los detalles ya antes mencionados del otro lado podemos ver ahí sus luces transparentes sus ruedas son de hule podemos ver que las llantas son gris mate bueno ahí podemos ver también otro número 324 ahí podemos ver otro número 324 más los países de la edición 2017 del Dakar el logo del Dakar la patente GGSR 851 podemos ver una rueda de repuesto al fondo de la pickup podemos ver sus luces traseras pintadas en color rojo y también luces en color blanco una especie de tabla también se ve acá ahí se ven unos ventiladores muy muy bonito este auto y bueno rueda las cuatro ruedas se deslizan perfectamente y para destacar también cabe señalar que con este auto terminó la general con este auto la general terminó en el puesto 20 el piloto Marco Bulacia y bueno eso es precisamente lo que quería decirles y recordemos que esta empresa Vialco es de propiedad del propio Marco Bulacia exactamente por eso por eso el patrocinio a este vehículo y bueno también recomendarlo bueno 100% recomendable aunque está a falto de detalle este vehículo pero bueno 100% recomendable para todos los fanáticos de los autos para todos los coleccionistas de auto para todos los fanáticos del Dakar para los que no les gustan los autos también se los recomiendo y bueno eso quería decirles por favor comenten de me gusta y suscríbanse cuando vean este video nos vemos en otro video soy TFCO y yo TF1 adiós camifuera chao